Música Seguimos dando continuidad al plan de San Salvador ordenado y seguro que el señor alcalde municipal de San Salvador Mario Durán lanzó al inicio de su administración y en esta tarde nos hemos concentrado alrededor de los diferentes hospitales nacionales con el fin de evitar el estacionamiento vehicular en estos sectores donde llegan vehículos de emergencia, donde llegan personas en situación delicada de salud Es buena obra la que está haciendo la alcaldía y espero que lo haga en todos los lugares para que los ciudadanos podamos circular en ningún riesgo, entre más libres estén aceras y todo, pues para mí sería efectivo que lo hagan Para mí es excelente, oye, verdad, así que felicito al señor alcalde de que es una magnífica actitud en beneficio de todos los salvadoreños, verdad, los que andamos en vehículos y más que todos los peatones que a veces tienen dificultad para pasar Música Música